Ahora, quería plantear una cuestión que pasó mañana del 24 de marzo me parece importante reflexionar sobre ella y tiene que ver con, digamos, de manera bastante ligada con la intervención de Pepe Fattina donde se marca como el proyecto que está encarado en nuestro país en el despliegue político que ha empezado o que empezó en el año 2003 la política que implicó, tal vez que marcó muy fuertemente el sentido del kirchnerismo fue la política de derechos humanos y cuando escuchaba Pepe Fattina intervenir alrededor de la cuestión intervenir en relación a la cuestión del juzgamiento y el intento de investigación sobre los delitos económicos durante la dictadura militar pensaba en intervención centrada en esa cuestión a 12 años de un proceso político iniciado en el país cómo el tema de los derechos humanos había sido un tema tomado de tal manera por el gobierno y también por la ciudadanía argentina, por el pueblo que hoy estamos discutiendo un marco que es una profundización muy fuerte en el tema que tiene que ver con los derechos humanos en el país que es el tema de los derechos, que tiene que ver con el tema de la investigación a la complicidad económica, a la complicidad del poder concentrado en la economía argentina con relación al golpe de Estado y con relación a las políticas llevadas a cabo con posterioridad en términos de la economía que estuvieron respaldadas en las políticas represivas llevadas a cabo durante aquel perigo eso hace sentido de la política del kirchnerismo como también hace sentido de la política de estos años lo que había traído antes en la intervención de Luis Oman en relación a la preocupación que él manifestaba en relación a lo que está viviendo Venezuela de la necesidad de la movilización popular de la necesidad de generar un ámbito de respaldo al proyecto político venezolano y después apareció en otra intervención cuando se mencionó que, creo que también Pepe Batera que en el caso de la reunión de la Organización de Estados Americanos no se pudo imponer la conducta habitual de respaldar directa o indirectamente el espíritu de los Estados Unidos en relación a lo que se debe o no se debe hacer en América Latina este también ha sido una lógica del proyecto que nosotros estamos viviendo hoy en la Argentina ha sido una lógica central del proyecto que hoy estamos viviendo que estamos viviendo hoy en la Argentina que tiene que ver con este proyecto que es un proyecto de derechos humanos de reivindicación de los derechos humanos de condena al terrorismo de Estado de condena a todas las complicidades con el terrorismo de Estado y que tiene que ver con la patria grande latinoamericana que tiene que ver con el sentido de la unidad de América Latina y en ese sentido la unidad de América Latina la política de recuperación de los ámbitos de un modelo de crecimiento económico de desarrollo económico que está profundamente imbricado con una política determinada en dirección a que el sentido sea marcado por la igualdad por la distribución de la riqueza por la distribución del ingreso estas cuestiones también son muy fuertes en el proyecto que hoy se está desplegando en la Argentina y en relación al pasado mañana y respecto de lo que pasa desde el otro lado de la política argentina de hoy de lo que pasa desde el lado de los que confrontan con este proyecto y no solamente desde el lado que confrontan desde las opciones políticas opositoras sino desde el lado que confrontan del poder económico concentrado uno puede ver como haciendo historia y esto es importante poder volver hoy a los textos y a los diarios de aquella época y a los trabajos y bibliografías que han tratado la cuestión del golpe de Estado de 1976 cuál fue el poder concentrado que estuvo detrás del golpe qué decían no solamente previamente al golpe sino en el golpe un año posterior al golpe y aún en los momentos en que ya estaba retirada la dictadura militar qué tipo de respaldos se armaron en aquel momento sin embargo paradójalmente algunas organizaciones empresarias del gran poder empresario que son suesoras del Consejo Empresario Argentino que había presidido José Alfredo Martínez de Oz en su momento en momentos previos al golpe de Estado manifiestan hoy preocupaciones respecto de un vago concepto de institucionalidad que se opondría al proyecto político que hoy está desplegando la Argentina la Argentina o sea un republicanismo sostenido desde lugares vacíos no desde el lado de la democracia sino desde el lado de ponerle límites al desarrollo de un proceso de profundización democrática en la Argentina sobre la base de dar preeminencia a determinadas políticas que hoy constituyen inquietudes en el conjunto de nuestro pueblo como por ejemplo las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de precios con las cuestiones de la inflación impulsando desde aquel lugar sobre la base de algunas cuestiones que siempre se dan en los procesos redistributivos turbulencias económicas etcétera plantear el eje de su discurso en impulsar planes de estabilización en plantear que lo principal en la Argentina hoy son los planes de estabilización y que esos planes de estabilización requieren un plan de carácter macroeconómico esto es no la intervención política la idea de los precios cuidados la movilización popular para limitar que permanentemente los empresarios fijen o observen o traten de aumentar sus tasas de ganancias la idea que hay desde esa política de precios cuidados y de las políticas de intervención pública en los temas que tienen que ver con la contención de la inflación que implican lo que se llama una intervención de carácter extraeconómico esto es movilización popular esto es participación del Estado esto es defender salarios esto es regulación de o entender en el seguimiento de costos y en el seguimiento de los precios plantean planes de estabilización y dicen hay que hacerlo con planes de carácter macroeconómico esto es leído de otra manera con políticas que fundamentalmente apuntan a generar un pleno ajuste ortodoxo con caídas muy fuertes en todo lo que tiene que ver con el nivel de actividad y que tiene como centro dos cuestiones debilitar el poder de negociación de los trabajadores en la economía con la caída del empleo y por otro lado apuntar a la recuperación de las condiciones de ganancia del poder empresario y con ello el debilitamiento político del gobierno que hoy sostuvo y sostiene como políticas centrales y esto está planteado en el discurso que el sentido de la política general más allá del discurso de los acontecimientos que las conjunturas puedan llegar a plantear sea metas de crecimiento metas de empleo y fundamentalmente la defensa de los intereses de los trabajadores y de la defensa de los intereses del pueblo en general porque está claro que no hay política económica que sea siempre igual para todos siempre las políticas económicas benefician están dirigidas a beneficiar a los trabajadores y el conjunto del pueblo o están dirigidas a beneficiar al poder concentrado dentro de la economía entonces en esa defensa supuesta de estos grupos económicos de determinada institucionalidad tiene como eje la limitación del poder soberano del pueblo en la elección de sus políticas tiene como eje ese lado liberal que limita la democracia esa idea de que el republicanismo sea apropiado del liberalismo y sustraído de la democracia es la forma moderna que se está viendo en un conjunto de países con las cuales se elaboran políticas destituyentes de los gobiernos democráticos de los gobiernos populares yo quería en todo caso apuntar a concluir esta 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 reflexión diciendo diciendo que en en esta evocación del 24 de marzo que vamos a hacer pasado mañana en esta en este momento que es el momento en donde de alguna manera se condensa una historia de lucha popular en la Argentina de los movimientos de movimiento social que es las organizaciones de derechos humanos que surgieron en el marco de la resistencia a la dictadura militar y que lucharon después por la memoria verdad y justicia en el marco de un proyecto que hoy apunta a profundizar esa idea de derechos humanos no solamente en el juzgamiento de los delitos económicos sino también en la impugnación de las políticas llevadas a cabo durante aquel periodo que perjudicaron como también decía la carta de Rodolfo Walsh al conjunto de la población argentina que fue un golpe que produjo terribles perjuicios al conjunto del pueblo más allá del tema proceso represivo en ese marco nosotros tenemos que pensar y como lo estamos haciendo en la coordinación hoy de carta en una futura carta donde la continuidad de la profundización de esta política de derechos humanos la continuidad de la pertenencia y de la militancia por la patria grande de América Latina la continuidad por la preferencia por el conjunto del pueblo de gobiernos que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y mejoren las condiciones de vida de todo el pueblo cuando uno piensa en qué tiene que pasar de aquí a dos años en términos de la continuidad del proyecto tiene que pensar que el kircherismo tiene que expresarse en las personalidades que dirijan ese proyecto en la reivindicación explícita y el compromiso por darle continuidad a estas políticas y esto es lo que le pongo a la gente gracias con vosotros do no